Bienvenido sea mi niño adorado, bienvenido sea mi niño de amor, bienvenido sea mi niño adorado, bienvenido sea mi niño de amor. Ángeles santos por mi adorable, al Dios que amante nací en portar, ángeles santos por mi adorable, al Dios que amante nací en portar. Tiembla de frío entre paja lleno, mi dulce dueño, mi tierno amor, verbo encarnado, flor de la altura, fragantito ave, luz de Belén. Ángeles santos por mi adorable, al Dios que amante, nací en portar, ángeles santos por mi adorable, al Dios que amante nací en portar. Tiembla de frío entre paja lleno, mi dulce dueño, mi tierno amor, Tiembla de frío entre paja lleno, mi dulce dueño, mi tierno amor, bienvenido sea mi niño adorado, bienvenido sea mi niño de amor, bienvenido sea mi niño adorado, bienvenido sea mi niño de amor. Tiembla de frío entre paja lleno, mi dulce dueño, 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 mi dulce dueño